Con el bloqueo de los accesos del Centro Comercial de La Huerta, estudiantes de las 8 normales de Michoacán realizaron su tercera movilización en ocho días para exigir la cancelación de 84 órdenes de aprehensión que les fueron giradas por quema de autobuses en el 2012 y daños a inmuebles de partidos políticos en el 2014. Las actividades que estamos emprendiendo ahorita como organización de Noem de Todas las Normales de Estado de Michoacán van encaminadas en relación de las órdenes de aprehensión que tenemos en contra de todos los compañeros de aquí desde las diferentes normales, que son todavía 48 procesos a raíz de la represión de Tiripetio del 2012. Encapuchados y armados con palos y piedras, los normalistas exigieron también la cancelación de 18 órdenes de aprehensión que liberó la Procuraduría de Justicia de Michoacán en contra de comuneros de Calzónzin, quienes también estuvieron involucrados en actos vandálicos al apoyar a los estudiantes. El recurso financiero con el que se pagó la fianza fue de varios lados, pero pues esa sí es como un poquito de información ya más apegada a nosotros que nos podemos brindar. ¿Recibieron el apoyo por parte de la sección 18 para parte de los... Así es, sí, la sección, tenemos el respaldo de la sección desde hace muchas actividades, la sección está respaldada en todo este tipo de actividades. ¿De cuánto fue, me recuerda? La fianza fue de un millón cuatrocientos mil pesos. Los normalistas amagaron con radicalizar sus acciones si el gobierno del estado no da a conocer los nombres de los estudiantes que tienen orden de aprehensión y si no retira los cargos en su contra. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.